Sale a la luz una patente estadounidense para controlar la mente de los seres humanos a través de los monitores, conocida como 6506148B2. Por decirlo básicamente en términos menos científicos, cualquier sistema corporal puede verse afectado y manipulado mediante el uso de campos magnéticos emitidos por monitores. Si esto es tan efectivo como sugiere la patente, es casi seguro que pueden haber numerosas agencias y gobiernos en todo el mundo que habrán estado trabajando para convertirlo en un medio de controlar y afectar a las personas de una forma remota para promover sus propias agendas. En la sección reclamaciones dice así Yo reclamo un método para manipular el sistema nervioso de un sujeto ubicado cerca de un monitor. El monitor emite un campo electromagnético cuando muestra una imagen en virtud del proceso de visualización física. El sujeto tiene una frecuencia de resonancia sensorial. El método a comprender, crear una señal de vídeo para mostrar una imagen en el monitor, teniendo la imagen una intensidad. Modular la señal del vídeo para pulsar la intensidad de la imagen con una frecuencia en el rango de 0,1 hercios a 15 hercios y ajuste de la frecuencia del pulso a la frecuencia de resonancia. Efectos fisiológicos han sido observados en sujetos humanos como respuesta a la estimulación de la piel con campos electromagnéticos débiles que se pulsan con ciertas frecuencias cercanas de 0,5 hercio a 2,4 hercios capaces de excitar a una resonancia sensorial y hacerla vulnerable. Muchos monitores de ordenador y televisiones, cuando muestran imágenes de impulsos, emiten campos electromagnéticos pulsados de amplitudes suficientes para causar tal excitación. Por lo tanto, es posible manipular el sistema nervioso de un sujeto mediante la pulsión o emisión de imágenes visualizadas en un monitor de ordenador o aparato de televisión cercano. Aquí podemos observar la patente a través de Google Patents y os dejaré en la descripción el enlace para que hagáis vuestras investigaciones. El hecho es que en la descripción antecedentes de la investigación vemos bastante información, ¿no? Pero me centraré únicamente en este pequeño fragmento que pone resumen. Dice así, Se puede hacer que los monitores de computadora y los monitores de TV emitan campos electromagnéticos débiles de baja frecuencia simplemente pulsando la intensidad de las imágenes mostradas. Los experimentos han demostrado que la resonancia sensorial de 0,5 hercio puede excitar de esta manera a un sujeto cerca del monitor. La resonancia sensorial de 2,4 hercios también se puede excitar de esta forma. Por lo tanto, se puede utilizar un monitor de televisión o un monitor de computadora para manipular el sistema nervioso de las personas cercanas. Las implantaciones de las invenciones están adaptadas a la fuente de flujo de vídeo que maneja el monitor, ya que sea un programa de computadora, una transmisión de televisión o una cinta de vídeo o un disco de vídeo digital DVD. Pero veamos quién es el genio de esta patente. Sí, genio con ironía. Es difícil encontrar información de Hendrikus Gelus, a pesar de que ha presentado múltiples solicitudes de patente. Veamos qué más ha hecho. Manipulación del sistema nervioso por campos eléctricos. Variabilidad del pulso en la manipulación del campo eléctrico del sistema nervioso. Generador de campos de franja electrónico para manipular el sistema nervioso. Excitación magnética de resonancias sensoriales. Manipulación pulsátil del sistema nervioso. Manipulación acústica subliminal del sistema nervioso. Excitación térmica de resonancia sensorial. Manipulación magnética remota del sistema nervioso. Instrumento óptico para medir la distribución del tamaño de partículas. Instrumento de longitud de onda múltiple para medir distribuciones del tamaño de partículas. Tenemos otra página más. Método y aparato para la memoria asociativa. Manipulación del sistema nervioso por campos electromagnéticos de monitores. Aquí tenéis todas sus publicaciones. ¿Quién demonios es este hombre? La teórica creo que nos ha quedado muy clara, ¿verdad? Hay bastantes lagunas. Viendo un poco las descripciones de las imágenes. Aquí tenéis diferentes imágenes. Observad. Donde se puede apreciar el VCR, algún tipo de aparato y luego el monitor. Como si fuera a hacer algún tipo de ejercicio con maquinaria. Y si nos fijamos en las descripciones, te da toda la información. Pero quiero que nos fijemos en la descripción. Ojo que esto es del año 2001, ¿no? En la descripción del Hugo 9. Fijaros. Muestra a un sujeto expuesto a un campo electromagnético pulsado. Que emana de un monitor que responde a un programa que se ejecuta en una computadora remota. A través de un enlace que involucra internet. Esto pensad que se hizo, se publicó la patente en 2001. Estamos en 2021. Vayamos a la imagen en cuestión. Es esta de aquí. Tendríamos un ordenador. ¿De acuerdo? Tú en tu casa, yo en la mía. Un ordenador. Nuestro teclado, nuestro ratón. En este caso un monitor. Que está conectado al PC, obviamente. Aquí entraría en la fase de internet. Y detrás estaría, pues, algún computador, ordenador remoto. Utilizando, fijaros, el GN, el MD. Y todos los aparatos necesarios para realizar este control o manipulación. Creo que todos, o prácticamente todos, tenemos conexión a internet. Nuestro ordenador. Y, como no, nuestra televisión. Ahora más que nunca. Esto nos hace preguntarnos ciertas cosas, ¿verdad? La sugestión es una realidad. Se ha perfeccionado al punto que la mente es vulnerable. Se ha estudiado y desarrollado. Pero con esta patente vamos mucho más allá. A través de impulsos o a nivel acústico, que hemos podido ver en otras patentes, se puede influenciar nuestras mentes. No estamos señalando a nadie, sino preguntándonos si realmente esto se ha llevado a cabo. A veces me pregunto, ¿por qué hay tantos puntos de vista? ¿Por qué no a todo el mundo le afecta la información igual? ¿Por qué vemos cosas en el mundo? ¿O podemos ser partícipes incluso? Y las personas no despiertan. La ingeniería social es un hecho. Y con este programa, hemos podido apreciar que se puede llevar a cabo. Desarrollando programas y suministrándolos a través de teléfonos, televisores o monitores de una forma remota. Como cita final del vídeo, os recomendaré que veáis la película Ellos viven, de John Carpenter. Sí, es una película de esas que nos hacen pensar, con un paralelismo interesante a este videoprograma. Aunque es ciencia ficción con toques de humor negro, pero el film trata de cómo se nos dejan mensajes subliminales que pretenden convertirnos, a los seres humanos, en una especie esclava. Obedece, no cuestiones, consume, todo un auténtico espectáculo. Pero después de observar que existen patentes, es decir, desarrollos intelectuales de hacer cosas que son para controlar y que nos afecten como individuos, y ver que la patente lo que significa es que se desarrolla en este caso un país, Estados Unidos, para que otra corporación u otro país no pueda copiarles la idea. No es descabellado el pensar que lo han desarrollado. Gracias por compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Me despido! ¡Me despido!